Quieren competir conmigo pero saben que no me llegan a level Tengo a la gente brincando como a tu honey después de las 9 Soy peso completo aquí en la movida, meterse conmigo es actoficidad Los miro de lejos, apunto y disparo mis barras, saben que yo tengo la mira Mírame como me muevo, créeme que me siento bien Tengo hasta arriba mi ego, también a tu puta explotándome el cel Ella me marca y le llego, me dice que se burlo de él Si ella se atreve me atrevo, la cojo en el carro, no pago el hotel A todos los pecas, les tiro bang bang Con nadie está aquí con nosotros, le vamos a hacer un gambán Si yo frontez porque puedo, no pueden parar esta lírica Acabo temporada de rap, ahora sigue temporada masírica Tengo estilo, saco el brillo, ningún fallo en mi estripillo Fumo kilos, busco el millo, mi sueño antes de morrillo Gano el bingo, soy un dream, voy en la music, soy un hit Hoy en la peli, soy Teniro, los saco per espejismos Como el easy, hago sismos, fumo cienes, bebo litros Soy la cabra, este es mi sitio Y si yo muero, quedan hipnos Tengo todo calculado para chingarme a tu hoe Y no porque me guste, sino porque lo pidió Yo soy un HDP porque me la coge slow Y la dejé con ganas porque me toca dar show Tengo todo calculado para chingarme a tu hoe Y no porque me guste, sino porque lo pidió Yo soy un HDP porque me la coge slow Y la dejé con ganas porque me toca dar show Rápido Gracias.